Cultivos Ayunara y Suramérica. Tenemos compañía propia también en el sur del continente como tal. Estamos en Europa y también exportamos a Asia y Australia como tal. Obviamente para llegar a estos mercados la compañía ha tenido que hacer una transición importante y que va en línea con nuestra filosofía empresarial. ¿Cuál es nuestra filosofía empresarial? Estamos en el agro, ver cómo podemos producir de manera sostenible. Hoy en día contamos con certificaciones como Rainforest, tenemos certificación ESMETA. Ambas digamos como muy enfocadas al compromiso social, laboral y ambiental. Dentro de esos cambios que hemos logrado, optimizaciones o reducciones en el uso de consumo de agua, hemos cambiado toda la iluminación a iluminación LED para disminuir el impacto que esto genera. Inversiones en maquinaria como tipo calderas, permitiéndonos estar dentro de la normatividad y ser más eficientes con los combustibles como tal. Ya vamos a contar también con panelería solar para toda nuestra operación como tal. Todo nuestro cultivo es con riego por goteo, lo cual nos permite dar un mejor uso a este tema como tal. Hoy en día definitivamente la flor colombiana cada vez toma más posición en todo el mundo, pero eso no puede ligarse del compromiso ambiental que tenemos. De cómo estos recursos que nos permiten desarrollar una labor, crecer la economía, ofrecer trabajo formal, crecer económicamente el país, debe ir de la mano de un único compromiso y es devolver los recursos en óptimas condiciones. Toda labor que ejecutemos tiene que ser solidaria y consciente del cuidado del ambiente. De esta manera podemos crecer económicamente, laboralmente, socialmente y ambientalmente en el mundo para que esto sea sostenible en el tiempo.